Es presentado por Clínica Biodental, cada sonrisa cuenta una historia. Cada sonrisa cuenta una historia y muchas historias que contar el día de hoy. Nos acompaña en estudio el doctor Gonzalo Barquero, quien es rehabilitador oral, con buenas noticias. Estaremos hablando el día de hoy sobre implante unitario. Muchas preguntas, usted nos ha hecho muchas consultas a través de las redes sociales. Nos dicen, ¿será que duelen estos procedimientos? ¿Cómo hago para que se vea este implante del mismo tono, color de los demás dientes? Pero les comento que el doctor va a responder esto y mucho más. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, como siempre. Sí, volvemos a tocar este tema, ya lo hemos hablado otras veces, pero como siempre la gente nos los pide y nos los pide. Y son temas importantes que la gente sepa de que son tratamientos habituales hoy en día. No son tratamientos, no es algo nuevo, no es algo que está recién salido. Es algo que llevamos muchísimos años trabajando en ello. Yo en lo personal llevo más de 12 años así poniendo, colocando implantes dentales. Con lo cual es un tratamiento que el día de hoy es tan habitual como hacer una calza. Doctor, con estos tratamientos o procedimientos, muchos se deben preguntar. Yo le voy a hacer la consulta ahorita, ¿es doloroso, doctor, el proceso de adaptación? Porque vamos a tener este implante y también se preguntarán, ¿será que va a durar mucho tiempo este implante? Ok, el implante dental no es doloroso. O sea, sí sabemos de qué es un implante dental. Lo que es un implante dental es un tornillo, es reponer esa pieza que perdimos. Si nosotros perdimos un diente hace mucho tiempo, pues entonces lo queremos reponer. O ya sea más de mucho tiempo o recientemente lo queremos reponer. Y es súper importante reponerlo. Entonces, ¿con qué lo reponemos? Con un implante dental. Antiguamente lo que te hacían era un puente. El puente que consistía en que te gastaban los dos dientes de los lados para poder reponer el diente que perdiste. Hoy en día no. Hoy en día lo que hacemos es simplemente reponer la pieza que perdiste sin necesidad de tocar los dos dientes de los lados. Entonces, el implante dental, como te decía, es un tornillo que va colocado en el lugar donde perdiste un diente. Y uno puede tener ese temor. Es normal que cualquier persona tenga ese temor de que si esto me va a doler. Ok, para que te dejes una idea, no solamente no duele, sino que si llega a doler nos tienen que avisar. O sea, si nosotros colocamos un implante y al día siguiente ese paciente tiene algún tipo de molestia o dolor, le pedimos siempre que nos llame porque lo normal es que no duela. Los tratamientos, inclusive la medicación que se manda para este tipo de tratamientos, se te manda antibióticos, se te manda algún analgésico, pero para ese día. Al día siguiente el 90% de nuestros pacientes no requieren ni siquiera tomar algún tipo de analgésico para el dolor o algo para la inflamación. Entonces realmente son tratamientos, como te digo, bastante comunes. Son tratamientos que son, cuando ya tienes experiencia, fácil de colocar. Y al final son tratamientos del día a día, son tratamientos súper comunes de que muchísima gente lo anda y hay una estadística de éxito prácticamente de arriba del 98%. No lo dudo, doctor. Yo imagino que todos, cuando ya se hacen este implante, van a creer que todos sus dientes sean como el implante, ¿no? Por el tema del color y todo lo que representan. A ver, no hay nada mejor que tus propios dientes. O sea, al final hay que cuidar nuestros dientes. Esto es cuando perdés algún diente. Si perdiste algún diente, pues nosotros te lo reponemos mediante un implante. Pero eso no sirve ya que vamos a cambiar nuestros dientes. Lo que nos da la naturaleza, al final no hay nada como ella. Con lo cual siempre tienes que conservar tus dientes, siempre hay que cuidar nuestros dientes. Esta es una alternativa para cuando lo hemos perdido. Y gracias a Dios también existe. Porque si no existiera esto, lo que va a ocurrir es que te empezamos a tallar, te empezamos a lastimar, a dañar los demás dientes para poder corregir este problema. Entonces, son tratamientos, como te digo, ya una vez que lo perdiste, lo tenemos. Pero lo ideal, por supuesto, siempre van a ser tus dientes naturales. Pero también a la hora de comer, doctor, la comodidad, ¿no? De poder masticar bien, porque cuando nos falta un diente debe ser bastante incómodo. Sí. No tener un diente, por ejemplo, si nosotros perdimos un diente, si no tienes un diente en tu boca, entonces lo que sucede es que los demás dientes se van a empezar a mover. El diente de atrás se empieza a mover hacia adelante, si perdiste alguna pieza, si perdiste un diente de abajo, los dientes de arriba se empiezan a extruir, es decir, que se empiezan a bajar, a perder ese espacio. Entonces, es muy importante que si perdemos un diente, reponerlo. Ahora, si lo reponemos, si te ponemos un implante, queda esta duda. ¿Me va a quedar igual que un diente natural? ¿Se va a ver? ¿Se va a notar que no es un diente natural? ¿La gente va a saber de qué anda un implante? No. Hoy en día, de la forma que te colocamos los implantes, la forma que te colocamos las coronas, el tipo de material que usamos nosotros para las coronas dentales, las coronas dentales es lo que vemos con lo que comemos. Tiene que ser totalmente natural. Tiene que verse, sentirse y funcionar como un diente natural. Ahí es donde ya entra el expertise de cada especialista, donde al final es un equipo de que entre todos vamos a buscar que no solamente colocarte el implante por colocarlo, sino que colocarlo de una manera que, como te digo, que funcione igual que un diente natural. Sí, de manera que se pueda confundir entre los otros dientes, ¿no, doctor? Y en este caso, doctor, usted hablaba de algo importante, el color, ¿no?, de que sean iguales al resto de los dientes. ¿Se puede hacer algún blanqueamiento, doctor, después de esto? A ver, cualquier diente artificial no se le puede blanquear. Si quisieras tus dientes más blancos antes de colocarte el implante, lo que hacemos es eso. Primero te hacemos un blanqueamiento y después te colocamos la corona sobre el implante. Eso en caso de que quisieras los dientes, que digas, bueno, el diente que van a poner puede ser un poquito más blanquito, sí, pero primero tenemos que aclarar los demás dientes para después ponerlo del color que nos queda. Al final tienes que pensar de que la corona que vamos a colocarte, el implante que vamos a colocar, el diente nuevo que vamos a colocar, tiene que verse igual que los demás dientes. Cuando uno pone un tipo de prótesis, corona, puente, incrustación, carilla, que se ve artificial, ahí hay un problema porque a nadie le gusta. A nadie le gusta tener un diente diferente a sus demás dientes. No nos gusta tener un arcoíris en boca, nos gusta tener un color homogéneo, algo que sea más armonioso. Doctor, ¿y cuánto tiempo puede durarnos este implante? A ver, los implantes prácticamente te pueden durar toda la vida, hay que cuidarlo igual que nuestro diente natural, igual que nuestro diente natural puedes perder un implante si no los cuidamos, pero son tratamientos prácticamente de por vida, son tratamientos que se controlan bien, sabemos cómo funciona, sabemos cómo colocarlo de esa manera para que duren toda la vida. Sí hay ciertos cuidos que hay que tener, pero son los mismos que nuestros dientes naturales, es decir, cepillarlo correctamente, pasarte el hilo, usar guarda mordida en caso que sea necesario, si es un paciente que aprieta o que proxista. Realmente no son unos cuidados excesivos, a diferencia de nuestros dientes naturales. Doctor, ¿y las edades, por ejemplo, en que se puede hacer este implante? Normalmente se pone cuando el hueso te ha dejado de crecer, es decir, un varón se le puede poner a partir de los 17, 18 años, a las mujeres se le puede poner a partir de los 16, ya cuando tu formación no se ha dejado de crecer. Entonces, en este caso es el mejor momento para colocarlo, a partir de ese momento se pueden colocar implante y hasta los mil años, si querés. O sea, realmente no hay una edad máxima de colocación de implante, nosotros tenemos pacientes desde los 90 años que le hemos puesto implante hasta personas desde los, como te digo, 16, 18 años que le ponemos implante. Y siempre que insistimos en la calidad de vida de las personas, doctor, y también la parte estética es importante. Imagínense cómo sonreímos cuando tenemos los dientes bonitos, que nos sintamos con esa seguridad. Siempre nos preguntan, doctor, acá en Compartiendo con Vos, a través de las redes sociales, además de dónde está ubicada la clínica, los números telefónicos, pero también nos preguntan, ¿usted sabe cuánto cuesta este procedimiento? Y yo siempre les digo, bueno, hay que consultar, hay que visitar la clínica, pero ¿saben qué? El día de hoy les comento que hay muchos beneficios en clínica biodental, no solamente para quienes ya son clientes, sino para los nuevos clientes. Así que, doctor, me gustaría que sea usted quien nos dé esa buena noticia. Sí, a ver, como lo mismo, es como nos siguen preguntando, ¿no? Cuando justo nos pidieron este tema, la gente siempre te dice, a ver, estamos claros que los implantes dentales son tratamientos un poquito más costosos de lo habitual, estamos claros, pero no es en sí el tratamiento lo que cuesta, es que el material, no hay nada que se fabrique en Nicaragua, los implantes, todo es extranjero, todo se fabrica, todo son unos tornillos de titanio, con lo cual tiene su costo. Ahora, para ayudar, nosotros tenemos que hacer cierta labor de ayuda cuando se pueda y en conjunto con nuestros proveedores, entonces ellos nos ayudaron para poder dar un cierto beneficio, queremos dar un beneficio, además aprovechando para el Día de las Madres, este mes de las madres y el próximo del padre. Por esto, por lo que quede el mes de mayo y el próximo mes de junio, nosotros vamos a dar un descuento o más bien una ayuda de un 25% sobre el valor total del implante. Es que al final, cuando se puede ayudar, nosotros encantados de ayudarlos, pero como te digo, siempre con ayuda de que los proveedores nos puedan dar esas facilidades. Sin duda, doctor, excelente información, doctor, la que acaba de dar ahorita. Imagínense, por favor, digan cuando lleguen a la clínica, doctor, lo escuché y lo vi en compartiendo con vos, importante que usted lo mencione. Doctor, ¿dónde está ubicada la clínica? Y también me gustaría que nos puedas compartir números telefónicos para que usted aproveche a aplicar a este beneficio. Bueno, ya saben que estamos en el edificio biodental de los semáforos de Invercaso, 700 metros al sur, en Villa Fontana Norte. Nos pueden contactar al 2270, 7256, a partir de las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Así que ahí estamos, para ayudarlos, resolverles problemas y estar ahí. Muchas gracias, doctor. Para cualquier consulta, igual usted puede llamar al doctor Gonzalo Barquero y con mucho gusto va a estar respondiendo. Si a usted le quedó alguna duda ahorita, por favor, lo puede hacer a través de las redes sociales de Clínica Biodental. Ahí le van a responder con mucho cariño. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un agrado conversar con usted. Gracias a ustedes. Gracias al doctor y también a usted por su fiel sintonía. Hacemos una pausa comercial. Ya volvemos. Cuida tu sonrisa fue presentado por Clínica Biodental. Galar donada con más implantes realizados en el país.